Muy buenos días, con el permiso del señor presidente, vamos a dar cuenta de los avances de las pensiones, becas y programas para el bienestar de la ruta del Tren Maya adelante. En 927 mil adultos mayores reciben bimestralmente 4 mil 800 pesos de su pensión, con una inversión para toda la región de 26 mil 700 millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, 168 mil 342 ya reciben esta pensión, principalmente niñas y niños, 3 de los 5 estados ya forman parte de la pensión universal, estas familias reciben 2 mil 950 pesos bimestrales y la inversión en las regiones de 2 mil 943 millones de pesos. En el caso del programa Sembrando Vida, 177 mil 642 sembradores y sembradoras reciben de manera mensual un jornal de 6 mil pesos y esta inversión es por 12 mil 790 millones de pesos. En el caso de los productores, se apoya a pescadores y campesinos y campesinas a 763 mil 749 de ellos, divididos en dos programas, el apoyo a pescadores en bien pesca y producción para el bienestar, que en este año también se les estará entregando el fertilizante. Adelante. En el caso del derecho a las becas, se divide en beca básica, en media superior, que este es un derecho que está en la Constitución, en las becas de educación superior y el programa de la escuela es nuestra. En resumen, un millón 721 mil 136 estudiantes reciben su beca y 23 mil 137 escuelas han sido rehabilitadas con el programa de la escuela es nuestra, con una inversión de 5 mil 668 millones de pesos. En el caso de los jóvenes, estamos trabajando con el programa de jóvenes construyendo el futuro, que ha beneficiado a 53 mil 552 aprendices que por primera vez acceden a un empleo y se han invertido 40 mil, 4 mil 55 millones de pesos. Ellos reciben un apoyo de el salario mínimo de 6 mil 250 pesos. En el caso de vivienda, se han entregado 31 mil 583 apoyos para mejoramiento de vivienda y se ha generado una inversión de 1 mil 294 millones de pesos. En el caso del programa Tandas para el bienestar, se ha beneficiado a 242 mil, principalmente mujeres, que son pequeños comerciantes que tienen comercios familiares y se ha realizado una inversión de 1 mil 679 millones de pesos. En el caso del banco del bienestar, como ya se ha informado, es una estrategia donde se entregarán todos los programas de bienestar. La meta que se tiene planteadas son 382 sucursales para toda esta región. Ya se encuentran en operación 137 de ellas y se están cubriendo 245 municipios de la ruta del tren. El fondo de aportaciones a la infraestructura social es un fondo que es un derecho de los estados y municipios que ve enfocado a fortalecer obras como agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización, electrificación. Y se beneficia a 271 municipios de la región con una inversión de 25 mil 840 millones de pesos. En resumen, en toda la ruta del Tren Maya, dentro de los programas, pensiones y becas de bienestar, tenemos a 3 millones 931 mil derechohabientes y beneficiarios de todos estos programas. La inversión social anual en esta región es de 71 mil 789 millones de pesos, que sumados al monto del país, que es para mejorar la infraestructura, estaremos casi llegando a los 97 mil millones de pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Vamos a presentar el video. Perdón, disculpen. El apoyo es para comprar lo que tengo en la economía de acá en la casa, comprar el alimento, lo que falta de mi hijo para comprarlo eso. Soy sembradora, pertenezco al programa Sembrando Vida. La oportunidad que nos da el Tren Maya para poner un negocio, voy a decir así, porque vendrá centros turísticos para visitar la zona. Tenemos la oportunidad de transportar, vender nuestros productos, lo que viene siendo, lo que tengamos en producción. Depende ya del gobierno, ya como quien dijo, ya del presidente, porque ya no hay de otra cosa. Sí, ese es el apoyo que nos dan. Ahorita doy gracias a Dios por el programa, pues hay un poco de sustento para que nos sustentamos. Si llega a venir el Tren Maya, gracias, porque es un beneficio para nosotros, para irnos a ver nuestros queridos hermanos que están lejos. Gracias al gobierno, está haciendo para el bienestar, para nosotros. A lo largo de sus más de 1.500 kilómetros, el Tren Maya garantiza que la riqueza natural y el territorio se conserven para el bienestar de las comunidades de esa región excepcional. Más de 832.000 plantas han sido rescatadas en 29 viveros. Cerca de 40.000 ejemplares fueron reubicados entre mamíferos, arácnidos, reptiles, anfibios y aves. Y será el proyecto de infraestructura con más pasos de fauna en México, con 545. Con el paso del tren, se amplía el territorio protegido y se impulsa la conectividad de los ecosistemas. Con una superficie de 2.249 hectáreas, el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar, decretada el 27 de julio de 2022, protege a esta especie emblemática, símbolo sagrado de las culturas mesoamericanas. Junto al Parque Nacional Tulum, sumará cerca de 3.000 hectáreas en buen estado de conservación. Gracias a la creación de Región Calakmul, con 1.5 millones de hectáreas, México tendrá la segunda reserva de selva tropical más grande del mundo, después del Amazonas en Brasil. El mangle, en Puerto Morelos, conservará este importante ecosistema, además de selva mediana superenifolia y especies amenazadas en más de 500 hectáreas. Con soluciones basadas en la naturaleza, se calcula un potencial de mitigación de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2019 a 2030. Con la electrificación y el transporte de pasajeros y carga por tren, desplazando vehículos de combustión interna, se proyecta una mitigación de 2.84 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, de 2024 a 2030, debido a su mayor eficiencia energética. Este proyecto fomenta la participación de las comunidades en acciones productivas sustentables y de restauración y reforestación, como Sembrando Vida. El Tren Maya es una vía de esperanza, inclusión y equidad, con respeto al medio ambiente. Tren Maya, reporte integral, 6 de marzo de 2023. El Tren Maya es una obra pública mexicana absolutamente responsable con el medio ambiente. Con 500 millones de árboles de Sembrando Vida, se reforesta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el sureste estará la reserva más grande de México y la segunda después del Amazonas, por la ampliación de áreas naturales protegidas. Casi la mitad de la vía será electrificada, lo que significará energía limpia para reducir emisiones contaminantes. El diésel que use el tren será muy bajo en azufre y se aplicará a todo el autotransporte de la región, lo que también contribuirá a disminuir la contaminación. El Tren Maya contará con viaductos y puentes atirantados para proteger cenotes, cavernas y ríos subterráneos. Y en toda la vía habrá pasos de fauna como en ninguna otra arteria de transporte en el país. Así como obras de drenaje para dar continuidad a los flujos de agua. En los cinco estados por donde cruzará el Tren Maya también se aplican los programas para el bienestar, como las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes. Adicionalmente, en las localidades ubicadas a lo largo de la ruta, se aplica un plan integral de desarrollo, con acciones sociales, para que ya desde ahora se reflejen los beneficios del Tren Maya. Son acciones de vivienda, salud, educación, deporte, cultura, electrificación, pavimentación de calles y caminos, conexión a internet, entre otras. Todas estas obras han sido definidas por la población a partir de decisiones colectivas tomadas en las propias comunidades. El Tren Maya cuenta con el respaldo del pueblo y es una gran obra mexicana para felicidad de la gente. Faltan 290 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Faltan 290 días para la inauguración del Tren Maya.